Apoyos superiores a los 3.5 millones de pesos entró el gobierno del estado a través del sistema DIF Sonora a personas que viven algún tipo de discapacidad. En representación de la gobernadora Claudia Pablo Vicha Arellano, el secretario de gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, señaló que el gobierno de Sonora es un facilitador para que los ciudadanos puedan acceder a un mejor nivel de vida. Estos apoyos se distribuyen en distintos municipios de la entidad y consisten en auxiliares auditivos, proyectos productivos, becas y unidades básicas de rehabilitación. Yo en nombre de la gobernadora agradecerles mucho su confianza y que se sigan acercando a este gobierno que ella quiere que sea un gobierno facilitador, cercano a la gente, con funcionarios como los que tenemos en Carina, como los funcionarios que tenemos en todo el gobierno del estado que estamos para ayudarlos. Margarita Ibarra Plath, presidenta del sistema DIF Sonora, comentó que este tipo de apoyos se otorgan para lograr una integración completa a la sociedad de las personas que padecen alguna discapacidad. La mayor parte de las personas que viven con una discapacidad pueden incluirse a un trabajo laboral, a una familia donde sean independientes al máximo. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma. Palma.